¿Qué es el Consejo Deliberante de Moreno? Buenas tardes, acá estamos un día jueves de Semana Santa en Canal 6 tratando de entender la trama política de lo ocurrido ayer en el Consejo Deliberante de Moreno y para eso, para que usted tenga la mejor información, no solo eso sino desmenuzado los temas poder entenderlo, qué es lo que se juega ahí, en ese lugar de poder donde está la gente que es elegida por el pueblo, son 24 concejales es un presupuesto importante que se tiene, es la caja de resonancia de la política y los ciudadanos estamos queriendo entender qué es lo que está en juego qué es lo que pasa, que ayer estaba citada una sesión extraordinaria porque si no tendría que haber sido hoy jueves la sesión ordinaria pero como es feriado no se hizo y esa sesión extraordinaria tenía que tratar unos temas que a veces no se entienden bien y queremos saber entonces, para eso le invitamos hoy a Juan Fernández el espacio de Juntos y tratar de entender por qué no hubo currón ayer, cuál fue la posición de ustedes y principalmente dos temas que vi que se hablaba de acuerdo a un flyer que nos mandan ustedes algo que está circulando en las redes sobre la modificatoria tributaria más aumentos para los vecinos que no querían votar y algo que tiene que ver con el IDUAR bueno, buenas tardes Juan buenas tardes para tratar de ser un poquito didáctico porque es muy técnico los municipios tienen la obligación hasta el 31 de octubre de cada año de presentar su ordenanza fiscal, tributaria para después justamente analizar el presupuesto eso no ocurrió, pero se pidió una prórroga que el Consejo Deliberante en su momento votó que duraba 60 días es decir, extendía hasta el 31 de diciembre en tiempo y forma se trató en una sesión las preparatorias y la ordenanza en sí tributaria y tarifaria fiscal del INDEL y nunca llegó a la del IDUAR después se trató el presupuesto todo en tiempo y forma ahora lo que sucede es que están llamando a otra preparatoria para modificar esas mismas ordenanzas y meten también la del IDUAR que en ningún momento fue prorrogada porque el Consejo Deliberante debe convalidar esa prórroga y evidentemente en un atropello institucional no ha pasado por el cuerpo es decir, esto tendría que haberse hecho en octubre no se hizo, se estiró a diciembre y se hizo tiempo y forma, no, no, se hizo en general menos lo del IDUAR menos lo del IDUAR y ahora se presenta la del IDUAR ahora se presentan modificaciones a lo que ya habíamos hecho en tiempo y forma con una prórroga y se incluye lo del IDUAR que nunca se pidió la prórroga por lo tanto hay un tema de que el Consejo Deliberante no aprobó esa prórroga del tratamiento de la ordenanza tarifaria IDUAR por lo tanto es inválida esa es una cuestión la otra cuestión es que un día anterior a la sesión hubo una situación que es rayana con el atropello total al Consejo Deliberante es decir, se hizo una licitación para las obras del gasoducto que se piensa hacer en la zona de Cuartel V para llegar al parque industrial y además a través de una cuenta oficial se dijo que estaba preparada la licitación con el financiamiento el Consejo Deliberante tiene que tratar el financiamiento tiene que aprobar esos 49 millones de pesos ¿Quién pone la plata para hacer el...? Exactamente ¿Y quién pone la plata? Bueno, en el caso de que se apruebe el préstamo es el Banco de la Provincia de Buenos Aires con una buena tasa pero claramente la devuelve el municipio ahora, sin ir a la cuestión para volver a las formas lo que aquí ocurrió es que habiendo votado en su momento esa preparatoria y nunca habiendo tratado el tema que es lo que tenemos que tratar un poquito más adelante ya un funcionario un organismo oficial y la propia intendente llaman a una licitación como considerando que el Consejo Deliberante ya opinó y el Consejo Deliberante todavía no lo hizo por lo tanto nuestro comunicado el que salió y habrás visto ayer tiene que ver más allá de los contenidos que discutiremos cuando así sea necesario es que este ejecutivo quiere pasar por encima del Consejo Deliberante y nosotros no lo vamos a permitir Es decir, ya lo da por hecho que está autorizado entonces el financiamiento pero ustedes no lo aprobaron Exactamente ¿Y de cuánta plata se trata eso? Eso son 49 millones de pesos porque es una obra de 67 millones 49 millones Yo tengo anotado acá 1.462 millones de LIDUAR Eso es LIDUAR Ese es el presupuesto anual que tiene LIDUAR Nosotros en el comunicado nos llama la atención que un presupuesto tan importante sobre el presupuesto total del municipio no hayan mandado una prórroga como corresponde para poder ser tratado en tiempo y forma no lo han hecho ¿Y eso se puede hacer? Bueno, ahora llamaron a otra sesión para el próximo lunes ¿Este lunes? Para este lunes Para este lunes Sí, el lunes Sí, ahora me voy a fijar pero está la convocatoria Si querés me fijo yo también Lunes 18 Esto no se hace en televisión pero me puedo fijar yo también No, no, hoy en día no se hace en televisión no podemos trabajar Bueno, cuestión de que más allá de la convocatoria incluye nuevamente el tema de LIDUAR cuando no se pidió la prórroga por lo tanto es inválido Entonces nosotros tenemos una costumbre que tiene que ver con la labor parlamentaria de cualquier casa de la democracia El oficialismo es el que tiene que conseguir el quórum Sí El oficialismo vamos a para explicarle también a la gente y aprovechar la ocasión La oposición de Juntos Juntos por el Cambio son ocho concejales Exactamente Dos son de la izquierda que ingresaron en la última elección es decir son diez absolutamente opositores y catorce del peronismo Exactamente Bueno Con esos catorce tendrían quórum y podrían votar todo lo que quieren pero ayer no pudieron dar quórum Exacto porque necesitan la mitad más uno que serían trece y faltaron dos concejales el concejal Ciclo y la concejal Marisol Gallardo Ah y entonces eso hizo que hizo que no tengan el quórum el quórum el quórum para que comprendan los vecinos es la voluntad política de tratar un tema entonces cuando hay voluntad política de tratar un tema se trata el tema y se puede votar a favor o en contra pero es una herramienta perfectamente válida y legítima Volviendo a lo de Liduar para entender estos mil cuatrocientos sesenta y dos millones que tendrían que aprobar o no el lunes eso se puede hacer o legalmente no se puede No vamos a tratar en sí la ordenanza porque esta es la preparatoria pero ni siquiera podría estar en el orden del día teniendo en cuenta que no se prorrogó ¿Y entonces cómo van a hacer? Bueno, tiene que primero hacernos llegar la prórroga el pedido de prórroga para que el cuerpo lo acepte o no ¿Y eso se hace en la misma sesión? No se puede hacer primero tiene que mandar la aprobación de algo y después nosotros después mandar la preparatoria exactamente Es decir que el lunes este tema de los mil cuatrocientos sesenta y dos en el presupuesto legalmente no tendría que estar No tendría que estar el tema IDUAR justamente la tarifaria del IDUAR que es básicamente para ser un poquito más fino la tarifaria es lo que ordena todo aquello que el municipio va a cobrar todos los ingresos las tarifas de lo que va a cobrar ¿Y de dónde son estos impuestos? Porque son tasas pero en realidad son impuestos Bueno de servicios que brinda el IDUAR de las tierras que administra y demás cuestiones Ahora lo que digo es para no caer en el contenido deben mandar primero la prórroga para que nosotros como cuerpo la aprobemos y después de eso tratar el tema de la preparatoria para el tratamiento del tema IDUAR El punto número uno el primero que ustedes nombran que es la modificación tributaria más aumento para los vecinos más aumento para nosotros ¿A qué se debe? ¿Están de estos 49 millones? Bueno hay un en realidad modificaciones a lo que ya se votó que nosotros no votamos quedé claro que votó el oficialismo en diciembre están agregando algún par de ítems o modificando un par de ítems que tienen que ver con el cementerio que tienen que ver con las tarifas de los robles en lo que es la tarifaria del INDEL con las situaciones de alquileres de cabaña estacionamientos y demás cuestiones y algunas modificaciones de la ordenanza fiscal que tienen que ver con tránsito con el tema de los registros Sintetizámelo a ver si se puede políticamente esto es demasiado apuro en hacer esto es tratar de seguir sacándole plata al vecino es impericia Sintetizámelo si se puede Yo creo que hay una política que tiene que ver con cobrarle a los que pagan siempre a los que pagan siempre y hogar al que paga siempre Carro en la bañera Exactamente y más allá de que aumentado por ahí la base tributaria tiene que ver mucho con el cobro a través de los servicios públicos de Denor ¿Porque esto va a ir a la boleta de Denor? No, no, no estoy hablando de la base de la base tributaria que ha aumentado pero en base a un método de cobro que es válido que es cobrar a través de la boleta de Denor Es decir yo pago la luz y me tengo que morfar el aumento Bueno algunas cuestiones sí claramente Ahora lo que te quiero decir se entiende lo que pasa ¿no? ¿Por qué pasa lo que pasa? Es tan fácil cobrar a través de la luz ¿Quién quiere que le corten la luz? Exactamente Es decir ¿Tenemos que pagar o pagar? Claramente pero el tema de fondo es que se sigue siendo muy permisivo con ciertos sectores que por ahí se consideran de la economía popular muy entre comillas porque la verdad que es un término bastante ¿Cómo te podría decir? Para debatirlo ideológicamente y aquel que tiene su negocio su pequeño kiosco su pequeño almacén su pequeña comería Tan popular como todo Tan popular como todo no tiene los mismos beneficios y aparte tiene por supuesto el control de los inspectores de comercio que hacen que ese comerciante tenga que pagar aún en las peores circunstancias Esos serían los dos principales temas por los cuales no hubo curma entonces ayer El aumento encubierto acá para una cantidad de impuestos y que no corresponde lo del Iduar Ahora no me quedan claros los 49 millones esto que hay que pagar por el gasoducto ¿Ese gasoducto va al parque industrial solamente o va también a los barrios? También va a los barrios lo que nosotros queremos tener el expediente hace muy poco que está en nuestro poder queremos tener justamente una información real sobre cuál va a ser el alcance y los barrios que van a ser beneficiados Eso ustedes lo saben todavía Lo que se está discutiendo es primero los parques industriales tienen que tener gas eso lo sabemos acá hay parques industriales que como pocas debe ser poco los lugares en el mundo que no tienen gas natural esto tiene que ver con una política que no viene de ahora pero que todo este espacio político que viene gobernando de hace 25 años tiene alguna responsabilidad o sea no es que desde el 2019 comenzó el problema ¿no? Bueno hoy al parecer hay alguna voluntad de mejorar esa situación en relación a los parques proveyéndole gas un parque que fue vendido sin gas ¿no es cierto? ¿Cuál es de los parques el que va a ser? El uno y el dos Ah, los dos ¿no tienen gas? No tienen gas Hasta hoy no tienen Entonces, por eso es medio increíble que un distrito que pretende tener un desarrollo económico no tenga parques con gas natural eso a nosotros nos parece razonable lo que nos parece razonable también es que si el municipio va a tomar un crédito que no sean solamente los parques sino también los vecinos de la zona que tengan un mejoramiento en el servicio Es decir, extenderlo hacia el Vergel Hacia el norte o hacia el Vergel para que tengan gas natural los barrios Exactamente Ese es el criterio ¿Eso está en estos pliegos? Eso está lo que nosotros insistimos no queremos que nos den por aprobado algo que todavía no ha sido tratado Entonces que no se anuncie la aprobación de un crédito que no hemos tratado como si ya estuviera resuelto ¿Está claro? Y no se pudo resolver ayer por falta de cuervo Bueno ayer no iba a ser tratado ese tema pero nos mal predispone porque si vamos a tratar justamente ordenanzas preparatorias y habiendo votado solamente una preparatoria ya nos dicen que aprobamos un crédito que tiene que ser aprobado en una asamblea de mayores contribuyentes nosotros teníamos la sensación de que ayer votando las preparatorias también nos iban a considerar votadas o aprobadas las discusiones posteriores A mí lo que me preocupa es el aumento otra vez de impuestos es decir la única manera de recaudar que hay y no se pueden bajar los costos otra vez esto la verdad que con la inflación que tenemos en el estado que está la economía argentina que a nadie le escapa con un 6,7% de inflación mensual en este momento y la proyección que tenemos seguir aumentando los impuestos duele bueno duele y me gustaría saber claramente porque yo también veo acá que este comunicado lo firman cuatro concejales de ustedes nosotros lo firma el conjunto está todo el conjunto pensando en defender el interés de los vecinos yo entiendo que sí nuestro bloque lo integra Mirko García Florencia Seff Roxana Ricard y quien habla nosotros por supuesto tenemos puntos de coincidencia con el resto del espacio de juntos pero somos dos bloques y a nosotros ayer nos pareció muy importante no solamente esperar que el oficialismo consiga el quórum nosotros no lo dimos pero en el caso que lo tuvieran entrar y dar la discusión y marcar estas situaciones porque una vez que el quórum está conseguido y que la sesión empieza levantar la mano y chau claro es mejor estar ahí no solamente para marcar todo lo que yo te he contado en este rato sino para también plantear estas situaciones genéricas o sea estamos en un distrito que es te diría yo un lugar simbólico muy simbólico en la crisis de la Argentina muy simbólico aquí han pasado las peores cosas ¿dónde? en Moreno en Moreno en términos de crisis y hoy sí, sí pasó el 89 recordó bien el 2001 nadie porque hay una oposición responsable como no la hubo en su momento esas cosas hoy no pasan pero no se puede formarse un pucho arriba de un polvorín dijera un amigo mío y acá parece que todos los días tanto el gobierno nacional como el provincial como el municipal hacen cosas como si no entendieran la situación bueno pero hubo una situación ayer que a lo mejor tiene que ver con ayudame a tratar de entenderlo con el tema de la división entre Cristina y Alberto que no por eso no hubo quórum porque Cicolo Juan Cicolo no es del grupo más cercano a la intendente yo la verdad que no no me parece atinado opinar sobre las internas del espacio opositor en el sentido de los aliquiamientos que puedan tener nuestros compañeros del cuerpo lo que si digo es que tienen que aflojar la linterna porque realmente en este momento lo único que tiene que tener un político es empatía con lo que está sucediendo y la verdad que el mensaje desde lo más alto del poder en el caso de Cristina y Alberto es todos los días todos los días pero todos los días uno tras otro más leña al fuego entonces eso no sabemos en qué momento alguien puede reaccionar de la peor manera y que esto se vaya de las manos y hablando de leña al fuego y ustedes cómo van con la leña porque son dos grupos ¿quién conduce juntos? por ejemplo ¿esto sale por osmosis? ¿sale naturalmente? no nosotros en nuestro bloque en nuestro bloque tenemos un diálogo permanente los cuatro concejales y también no me refiero a los ocho los ocho mantenemos charlas pero no formamos parte del mismo bloque tiene que ver con alineamiento por ahí que por ahí nosotros nos parece hasta incluso más operativo hacerlo así por ahí hay un bloque de ocho no es fácil ponerse de acuerdo de todas maneras hemos votado en general de la misma forma cuando hay algún tema que nos parece razonable debatirlo estamos en permanente contacto claro ustedes ayer se presentaban a discutir los otros cuatro concejales decidieron no ir no decidieron no ir directamente no ir exactamente nosotros nos presentamos y había quórum no dimos el quórum no lo dimos nunca lo damos si el oficialismo no lo tiene claro bien bueno esperemos entonces el lunes el lunes va a ser clave ver si el tema del IVAR se trata o solamente se pide la prórroga que sería lo que tendrían que hacer bueno nosotros si se quiere tratar el tema del IVAR por supuesto lo vamos a rechazar o sea lo vamos a rechazar pero ¿pueden aprobar por el número 13 concejales algo que es ilegal? bueno estarían cometiendo una falta porque además el tribunal de cuentas los va a sancionar justamente por no haber presentado en tiempo y forma el expediente pero además por no tener prórroga e insistir con algo que está viciado de origen nosotros no vamos a votar algo que nos perjudique y perjudique a los vecinos ¿a qué hora está citada la asamblea a las 4 de la tarde? a las 4 de la tarde bueno nos mantendremos informados entonces el lunes a ver qué es lo que ocurre con el aumento más de impuestos en Moreno y lo que ocurre con esta autorización o no del IVAR te agradecemos mucho Juan que te hayas venido hasta Canal 6 un día de feriado pero bueno acá estamos trabajando muchas gracias y saludos a todos los cantorios a todos muy bien muchísimas gracias y continúa con la programación de Canal 6 Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.